Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy día vamos a estar reaccionando a Chango de Pueblo, Londra Vamos a ello Me gusta como va cambiando la temática en varios de los temas que ha hecho, wean Me gusta, me gusta Soltando beat Cicatrices por doquier de la cabeza a pie, no sé si me entienden, no es el mismo de ayer Ahora no confío en más nada, solamente en su familia y sus hijas sagradas Los sacaron de la sabana y era el lugar que amaba Oh no, su mirada es ira, rabia fusionada que no se les sana más Es alérgico a los dramas, eso lo quieren dar relax Ya me cansaron los flash, me persiguen como sombras Es mejor que te escondas cuando nosotros nos vean llegar Chango, ¿qué les anda pasando? ¿Por qué están asustados? Un león está suelto, las cosas han cambiado Chango, ¿qué les anda pasando? ¿Por qué están asustados? Un león está suelto, las cosas han cambiado Solo mírenle, siempre tiene sed, siempre tiene hambre Una bestia sin igual, no sabe que está mal, no sabe que está bien Lo único que él tiene es cicatrices por doquier de la cabeza a pie No sé si me entienden, no es el mismo de ayer Sale al acecho, mucho tiempo con hambre lo cambió Y ahora nunca andará satisfecho, ya no sienten lo mismo en el pecho Andaba contento, pero lo llevaron para el cemento Sin importar que vivía sufriendo y ahora se ha vuelto violento Chango, ¿qué les anda pasando? ¿Por qué están asustados? Un león está suelto, las cosas han cambiado Chango, ¿qué les anda pasando? ¿Por qué están asustados? Un león está suelto, las cosas han cambiado A ver... No, siento que le estoy tirando beef a nadie en general Pero me gusta el concepto, me gusta el concepto Me gusta mucho el concepto No me gustó tanto la letra, eso sí Pensé que le iba a meter más potente Pero en general Aquí los verdaderos fans de Paulo Los típicos, los típicos Que a nadie le importa Bueno, espero que les haya gustado esta canción Yo lo voy a dejar en un 6.3 Porque la letra no está tan buena El beat en general está bueno El concepto del video también Pero la letra como que decaí un poco 6.3 Espero que les haya gustado la reacción gente Nos estamos viendo en la próxima Suscríbanse a los que no están suscritos Y déjenme en los comentarios Si les gustó o no el tema O qué opinan Nos vemos en la próxima A gente Y tú quieres ser mi mai Volando a la Jordan Fly Yo drogándome en tus eyes Baby, no quiero que tú me digas bye Yo paso por ti a la una